¿Qué tal, futboleros de corazón? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Esta vez estamos en la video-reacción de Colo-Colo vs. Audac Italiano. Aunque yo lo prefiero completo. Sí, fue un mal chiste. No olvides que antes de continuar el video, puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Como también regalar tu valioso like. Y decirme en qué puede mejorar el equipo de Colo-Colo en los comentarios. Estaré respondiendo sus comentarios. ¡Ahora sí, comencemos! ¡Señoras, sí, señores! Va a comenzar en el Monumental de Colo-Colo. ¡Comenzó, comenzó, comenzó! Comienza los 90 minutos más emocionantes del fútbol mundial. Comienza Colo-Colo vs. Audac Italiano. Válido por la fecha 19 en el Monumental de Colo-Colo. ¡Juega Colo-Colo! 26 minutos ataca Colo-Colo por la izquierda. Ahí viene con todo. Tiene que centrar Mouche. ¡Centrar! ¡El defensa del Audac! Ahí la tiene Colo-Colo. Viene el tiro libre. Viene el tiro libre, chicos. ¡Le va a pegar! ¡En manos seguras del arquero! ¡Del Audac! ¡27, 28 minutos ya! Bueno, no ha pasado... Bueno, no ha pasado gran cosa ya. Vamos en los 47 minutos. Dieron uno adicional. Y falta, falta ya este, este tiro. Bascuñán ahí hablando con los jugadores del Audac. Vamos, señoras y señores, amigos y amigas. Le va a pegar el histórico Esteban Paredes. El número 7 le va a pegar. ¡Le pegó! ¡Le pegó, pero... ¡Le pegó! ¡Le pegó, pero malísimo! Señoras y señores, esto se va a acabar. ¡Y se terminó! ¡Terminó, terminó, terminó! ¡Termina el primer tiempo! ¡0 a 0 termina el partido entre el Audac italiano y Colo-Colo! En el Estadio Monumental de Colo-Colo. Señoras y señores, nosotros vamos a una transición y ya volvemos. Ah, recuerden que se pueden hacer miembros del canal a menos de un dólar. Los futboleros de corazón tienen asignatura. Señoras y señores, amigos y amigas, comenzó el segundo tiempo. ¡Comienza Colo-Colo versus Audac italiano! ¡Comienza los 45 minutos más hermosos del fútbol mundial! ¡Comienza el partido en el Monumental! ¡Me salió Rima! ¡Sí, mayor estima! A ver, hay que ser claro. Colo-Colo no está jugando bien. Ya llevamos casi 50 minutos del partido. ¡Ojo que viene Colo-Colo! Vamos a ver. Ok, Colo-Colo no está jugando bien. Colo-Colo no está jugando bien la defensa. ¿Para qué decir? Tiene que mejorar la defensa. El único que ha corrido es Falcón. Es el único que ha corrido en lo que llamamos de minuto. ¡Ay, ay, ay! Así que les voy a pedir en los comentarios que puedan decirme en qué se puede mejorar. ¡Ojo, Paredes! ¡Ojo, Paredes! No va a poder continuar el capitán histórico de Colo-Colo. Se lesionó. Y bueno. El cambio obligatorio, ¿no? Se retira entonces Tebas Paredes. Viene Parragués. El jovencito. Qué lamentable. Puro viejo. Hay que pensar en el recambio, ¿no? 64 minutos del partido. 0 a 0. 0 por 0. Partido complicado. Partido sufrido también para ambos equipos. Colo-Colo en lo último de la tabla. Lo último de la tabla. Me duele como Colino también ver eso. Creo que esto sería un desahogo. ¿Qué pasó aquí? Hay una pelea. Se están peleando. Pero, señor, ponga algo. Diga algo. Señoras, sí, señores. Viene con todo. Viene con todo. Italiano. No, viene con todo. Colo-Colo por la derecha. Tiene que sentar. Centra. La va a tener. La tiene. Solo grande el arquero. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene más! ¡No me lo creo! 65 minutos del partido. Y solo contra el arco. El arquero. Una espectacular. Espectacular tapada del arquero. Después rebote. Y se lo pierde. Se lo pierde Pabagués. A los 65 minutos. Y esto puede costar muy caro para Colo-Colo. Lo lamento. Lo lamento. Lo lamento en el alma. Me lleva una tristeza muy grande si perdemos o empatamos este partido. Porque sí, chicos. Estamos en lo último de la tabla. Y no quiero ver a Colo-Colo así, chicos. Lamentablemente, un gol que pudo ser, pero no fue. Así era historia. Ya está escrito. Gran tapada del arquero del Audac. Pero vas, cuñámpola. Si cobráis algo, cóbralo al tiro. Señora, sí, señores. 69 minutos. Está el número 8 de Colo-Colo. Le va a pegar. Le va a pegar. Tapu, rebote. Penal. Penal. Penal para Colo-Colo. Y el coñ**o, pobró. No, weón. Era penal. Era penal, weón. Era penal. Era penal, Bascuñán. Bascuñán. Era penal. Por favor, chequen el VAR. Vamos a ver, pero para mí era penal. A ver. Bueno, hay un Rose, pero no sé si ahora era penal. Pero bueno. Vamos a ver qué dice el VAR. Puta, Bascuñán, weón. Hasta había dado una oportunidad, weón. No me hagáis callar, coche. ¿Qué hace así, weón? Me dan los nervios con este, weón. Hay chequeo de VAR, señoras. Sí, señores. Vamos a ver si es penal o no. Otra vez me sale la rima. Sí, destima. 70 minutos. Tirado para 71. El arquero que se hizo grande. Si alguien me puede dejar en los comentarios cómo se llama el arquero del Audac. Que se melejue. Se lo agradecería. A ver. Si va a mirar el... La pantallita. Sería porque es penal. Vamos a ver. Juegue. Juegue. No es penal. No es penal. 71 minutos. Alega el banco. De Colocollo y alego yo también porque para mí no es penal. Ojo. Vamos. Vamos ahí. Le va a pegar. Se entra. Nada. Termina en nada esa jugada como lo que hemos jugado hoy día. Nada. Pero no hay penal. No hay penal. A primera vista parece penal pero no es penal. Para mí ya no es penal, chicos. Aunque sea una incongruente no es penal. Lo vi y no es penal. Hay que ser objetivos también. Dejate. Dejate. Cuñada, weón. Ojo bien el histórico. Mati Fernández. Vamos, Mati. Te tengo fe. Te tengo fe, Mati. Señoras y señores. Esto se va a terminar. Dieron cinco adicionales. Según la gente, el experto es Maximiliano Farcón. Atento que viene Colocollo por la derecha. Pero está el arquero grande. Pónganle una estatua a este caballero. Póngan, traigan cemento. Traigan los materiales de construcción y pónganle una estatua. Porque se lo ha pasado por alto todo el arquero de Audax. Este partido ya está empatado. Al menos que hay algo. No sé. Queda una chispeza. Queda algo ahí. Señoras y señores. Ojo. Ahí viene Colocollo. La última. Vamos con todo. Vamos con todo. Ahí viene. Ahí viene. Lo va a pegar. Le va a pegar un rebote. Le va a pegar. ¡Gol! 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 Le colocó los 91 minutos. ¡Gol! 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 de colo colo 92 minutos ya y esto es historia gana colo colo por un gol agónico mauche perdón fue el paulo mauche y fue un golazo chicos disculpen por la emoción me equivoqué de nombre al fin cabrón al fin que se gane algo ay 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 ojo que viene audaz por las emociones me equivoqué en el nombre pido mil disculpas sé que muchos van a ver comentarios diciendo que me equivoqué en el nombre pero disculpen fue la emoción del momento y fue lo que yo sentí y lo que estoy sintiendo actualmente viendo este partido estoy aquí con el corazón señoras y señores terminó 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 no terminó todavía no ha terminado ahora si terminó 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 los 90 minutos más emocionantes del fútbol mundial e internacional comienzo terminó el partido de colo colo versus daudak italiano fue un partido malísimo para colo colo en el sentido de que no hubo fútbol fue una victoria así amenas para mí por lo menos fue para amena fue un golazo de mauche fue un golazo un golazo histórico lo voy a tener aquí recordado pero gente la estrella del partido para mí fue falcón por todo lo que defendió y por los huevos que puso disculpen esa palabra pero es así espero que el vídeo le haya gustado si es así me pueden regalar un like suscribirse que es muy importante que me gustaría llegar a los cinco mil suscriptores de aquí a marzo así que eso estoy agradecido agradecido también con la rueda y nos estaremos viendo hasta la próxima abrazo de gol y y y y y y y y y Gracias.